11. Magnus estaba inclinado sobre una mesa que había comprado esa mañana en una subasta, frotándola con un papel de lija, de aquí para allá, de allá para acá, con fuerza, complacido al pensar que cuando terminara la mesa quedaría exquisita. En ella pondría las tarjetas de la galería, para relajar la tensión de los músculos de la espalda y los brazos. Se enderezó y se pasó el brazo por la frente. Era un trabajo ardo quitar la pintura a la madera de caoba, pero valía la pena y siempre le había gustado el trabajo manual. En el preciso instante en que cogió el papel de lija y se inclinó para continuar el trabajo, se abrió la puerta y entró alguien. ¿Quién podría ser sino Whitby? Infierno y condenación, masculló para sus adentros, soltando el papel y exhalando un largo suspiro de frustración. No deseaba interrumpir lo que estaba haciendo y mucho menos para hablar con su primo, pero era necesario. Era mejor resolver eso de una vez por todas. Se quitó los guantes, los dejó en la mesa y echó a andar hacia Whitby, que venía acercándose desde el otro lado. Se detuvieron en el centro de la sala y se quedaron cara a cara mirándose en silencio. Pasado un momento, Magnus se cansó de la bravata. No tenía el menor interés en ese tipo de cosas, lo cual era bastante sorprendente. Hubo un tiempo en que vivía solo para eso, en especial durante los cinco años que siguieron a ese verano con Annabelle. La amargura y la rabia por haberla perdido, hirvió y rugió dentro de él durante mucho tiempo, y su resentimiento con Whitby llegó a su punto máximo. Gracias a Dios que se marchó a Estados Unidos. Te esperaba hoy, dijo finalmente. Ah, sí. Sí, supuse que querrías hablar de nuestro contrato y sabía que querrías hablar conmigo acerca de Annabelle. Whitby lo miró furioso un momento y luego se dio la vuelta por la sala, mirando con ojo crítico los cables del cielo raso y las paredes recién pintadas. Siempre cuidaré de Annabelle, ya que es mi hermana, dijo. No de sangre, contestó Magnus secamente. Al decirlo gallo en cuenta de que ese era un punto que siempre recordaba con inmenso alivio, que por nacimiento Annabelle no pertenecía a la misma calaña de Whitby. John y su insufrible padre, ni de su abuelo. No podía olvidar incluir al abuelo también. Whitby se limitó a mirarlo y pasó por alto el comentario. Caminó hasta la ventana, observó un momento a las personas que pasaban por la acera y luego dijo, con tranquila indiferencia, una galería, que fuera de lo común, sin dudas ha elegido un lugar prometedor. Eso es lo que hago siempre. Observando a su primo recorrer pausadamente el otro lado de la sala, comprendió que su intención era demostrarle lo relajado y seguro de sí mismo que se sentía, como si a él lo considerara una simple molestia y nada más. Sin embargo, había hecho el viaje a Londres sin perder un momento, ¿no? Tal vez no estuviera tan imperturbable como fingía. Aunque eso no tenía ninguna importancia, se dijo. Su primo bien podía arrojarle al martes en la popa de un vapor, por lo que a él respetaba. Lo único que deseaba hacer en ese momento era volver a su trabajo. Miró impaciente, hace el papel de lija que estaba descansando ocioso sobre la mesa. Escucha, dijo por fin, avanzando un paso. Tengo cosas que hacer, así que hablemos de lo que hay que hablar, ¿te parece? Sí, he vuelto a Inglaterra y al hacerlo he incumplido nuestro contrato. Así que ¿por qué no lo anulamos a partir de la fecha en que me bajé del barco hace tres meses? Siéntete libre para ordenarle a tu abogado que redacte la anulación y me traiga los papeles para firmarlos. Whitby se giró a mirarlo. ¿Y así como así vas a renunciar a diez mil libras anuales? Espero que la visita lo haya valido. Lo ha valido. Whitby frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Qué puede valer tanto dinero? Mis motivos para volver a Inglaterra no son asunto tuyo. Es asunto mío si incumples un acuerdo conmigo. Magnus intentó dominar su impaciencia porque esa conversación iba a circunloquios. Cuando él solo quería acabarla de una vez por todas. Te dije que ya no necesito tu dinero. En realidad quiero pagártelo todo. No necesito nada de ti. A excepción de Annabelle, dijo Whitby secamente. Al instante se disparó hacia el techo la tensión que bullía en el aire del local. Magnus sintió como se le tensaban los músculos en los antebrazos y dijo en tono firme. Pero ella no te pertenece, ¿verdad? Se ensombreció la cara de Whitby y le hizo una clara y dura advertencia. Es mi hermana y por lo tanto está bajo mi protección. Pero no puede tener pensamientos o conversaciones propias. Ya es una mujer, Whitby. Puede hacer lo que quiera. Whitby no contestó, pero Magnus vio el disgusto en sus ojos. Ah, ya estaba cansado de eso. No había venido a Inglaterra a pelearse con Whitby. Había venido por Annabelle y eso era lo único que importaba. Whitby, dijo, friccionándose la nuca. ¿Hay alguna otra cosa que quieras decirme? Porque tengo cosas que hacer. A Whitby le subieron y bajaron los hombros pensando en la pregunta. Sí, la hay por cierto. Debo hacerte saber, Magnus, que mi hermana está fuera de tus límites y que si le pones una mano encima o la hieres o la haces sufrir de la forma que sea, te buscaré y te mataré. ¿Entiendes? Magnus se tensó y tragó saliva, sintiendo subir bilis a la garganta. Buen Dios, había pensado que las cosas iban muy bien, pero eso, sin duda no había contado con eso. Era evidente que su primo no había cambiado con los años, ni en lo más mínimo. No intentes decirme lo que puedo o no puedo hacer, Whitby, dijo Clara y sucintamente. No tienes ningún control sobre mí, ni estás por encima de mí. Tal vez no según los usos de Estados Unidos, pero en Inglaterra estoy muy por encima de ti. Magnus cerró las manos en dos puños. No lograba comprender la rapidez con que se despertó su odio por Whitby, cómo salió a la superficie. Pero no se dejaría arrastrar una pelea. Eso lo había dejado muy atrás. Estaba ahí por Annabelle. Si me disculpas, dijo firmemente. Whitby se dirigió a la puerta. No digas que no te lo advertí. Condenación. Con eso lo había conseguido. Había intentado ser educado, pero su tolerancia tenía un límite y no soportaba esa insufrible arrogancia. Ya no, y mucho menos dentro de su propiedad. Avanzó unos pasos. Sigue gustándote tener la última palabra, ¿eh? Whitby arqueó una ceja, un gesto triunfal, y salió. Mientras lo observaba salir, Magnus cañó en cuenta de que, tratándose de Whitby, a él también seguía gustándole tener la última palabra. En el instante en que su hermano entró en la casa, Annabelle corrió hacia él. ¿Qué ha ocurrido? Whitby le sonrió tranquilizador. Nada de importancia. Llegamos a un acuerdo respecto a nuestro contrato y a sus expectativas financieras. Diciendo eso, le pasó su chaqueta, y hombre, al mayordomo. ¿Eso es todo? Preguntó ella, segura de que tenía que haber algo más. Llevaba todo el día esperando para saber los detalles, rogando que cuando volviera, no le dijera que habían rodado por el barro de la calle ensarzados en una pelea. Eso ya había ocurrido antes, o al menos eso le habían dicho. ¿De veras quieres saberlo? Le preguntó él. Estaba tonto, por supuesto que quería. Sí. Él la cogió del brazo y juntos atravesaron el vestíbulo y comenzaron a subir la escalera. Resulta que salió a colación tu nombre, y aproveché la oportunidad para informarlo de que si volví a herirte de la forma que fuera, tendría que responder ante mí. ¿Annabelle se detuvo en un peldaño? No. Él también se detuvo y la miró sorprendido. No creerías que iba a dejar de decírselo, ¿verdad? Annabelle bajó los ojos. Entendía que él se sintiera obligado a hablar con Magnus. Tenía sus asuntos entre ellos, pero ya no necesitaba que Whitby luchara sus batallas, y le preocupaba que Magnus fuera a cambiar de opinión respecto a exponer sus cuadros. Si le devolvían los cuadros al día siguiente o subsiguiente, se sentiría tremendamente decepcionada. Ya soñó una mujer, Whitby, dijo. Te dije que sé cuidar de mí misma, y cualquier conexión que yo tenga con Magnus solo tiene que ver con mis cuadros y su galería, nada más. No tenías por qué haberle dicho eso. Él la miró pasmado, y yo que creía que era tu héroe. No necesito ningún héroe, repuso ella irritada, y al instante lamentó su pronto dejenio. Pero, desde el día anterior, se sentía angustiada y con los nervios de punta, como si se fuera a abrir el suelo bajo sus pies. Whitby la miró fijamente un momento con una mano en la baranda. Bueno, entonces supongo que no tengo de qué preocuparme. Pues no, dijo ella, a pesar de su mal humor. Aparte de tu hijo menor, que ha descubierto que hay dentro del azúcarero. ¿Azúcar? Dijo él, muy tranquilo. Sí, embadurnado todo por su cara y por entre los cojines del sofá. Whitby la miró afectuoso, sugiriendo que los dos se eximían mutuamente de culpa. Luego le sonrió y continuó subiendo la escalera. Pero cuando llegaron al rellano, Annabelle echó a andar hacia el lado contrario, porque no se sentía capaz de estar en compañía de los demás, teniendo los nervios tan tirantes. Durante toda una semana, Annabelle no tuvo ninguna noticia de Marcus respecto a la exposición. Ni una sola palabra, pero tampoco le había devuelto sus cuadros. Por lo que solo podía suponer que no recibir noticias era buena noticia y que todo seguía adelante tal como estaba planeado. Se pasó la mayor parte del tiempo en su estudio trabajando en una nueva pintura. Una casetada rodeada por rocas cubiertas de mosca. El boceto lo había hecho hacía varios meses antes. Y solo ahora había comenzado realmente a pintar. Aunque tenía ciertos problemas con el agua, hiciera lo que hiciera, no lograba que pareciera real. Y no podía dejar de recordar que la tía Millicent la criticaba que sus cuadros no se parecieran más a una fotografía. Simplemente tenéis que empeñaros más pintores, le decía. O igual podríais aprender a usar una cámara. Es muchísimo más rápido, desde luego. De todos modos, ella continuó mezclando colores para pintar la cascada. Al comienzo de la semana siguiente, una tarde mientras estaba bajando la escalera para ir a tomar el té. Se encontró con un lacayo que llevaba una carta para ella sobre una bandeja de plata. Era la de la galería Regent Street. Y solo ver el remitente le produjo palpitaciones porque una carta era muchísimo más complicada que lo de la exposición en la galería. Gracias, le dijo al lacayo, procurando parecer indiferente. Al instante se giró para volver a su dormitorio. Para leerla solas, aún estaba girando el pomo de la puerta cuando la abrió y comenzó a leerla. Estimada señorita Lawson, hace unas semanas en nuestro encuentro y me siento obligado a escribirle para agradecerle la oportunidad de exponer sus cuadros en la galería e informarla de mis progresos. He hablado con otros tres pintores londineses que han aceptado exponer obras en la exposición y esta mañana ya tendré en mi poder todas las obras. Mañana hablaré con un reportero del Times que escribirá algo sobre la inauguración de la galería, así que estoy trabajando arduo en los últimos detalles. Le adjunto una invitación para la inauguración la noche del 27 y espero que decida asistir. Todos estos demás pintores ingleses asistirán. Sinceramente, M. Wallis. Sentió pasar una oleada de temor por las venas mirando la invitación. Una tarjeta color marfil con una pincelada en acuarela en la esquina superior derecha y abajo toda la información impresa en bonitas letras doradas. Le dio la vuelta y vio una lista de todos los pintores. George Wright estaba en primer lugar, lógicamente, y a continuación el resto por orden alfabético. Su nombre estaba en el centro. Le avergonzó reconocer que a pesar de todos sus temores y reservas en cuanto a trabajar con Magnus, no podía negar que sentía emoción y fascinación al ver su nombre en la lista de tantos excelentes pintores. Pero debía asistir, pensó indecisa. Si asistía tendría que ver a Magnus. Cuando no deseaba volver a verlo nunca más, sobre todo estando tan confundida al ver que él seguía afectándola tan intensamente. Se sentó ante su escritorio y se dijo que ese era un sueño hecho realidad. ¿Cuántos años se había imaginado obras de ella presentadas en una verdadera exposición en Londres? ¿Y acaso no había decidido ya que no permitiría que sus sentimientos personales la frenaran? Repentinamente, vio clarísima la respuesta. Debía ir. En todo caso, seguro que habría una multitud y Magnus estaría muy ocupado. Siendo el anfitrión, le sería fácil eludirlo. ¿Qué se pondría? Buen Dios no tenía nada, pensó, mirando hacia su vestidor. ¿Qué se pone una para la inauguración de una galería de arte? ¿Un vestido de baile? Sería demasiado formal. No, seguro que no. Volví a mirar la fecha. Por lo menos tenía tiempo de comprarse algo. Faltaban tres semanas. Muchísimo tiempo. Hizo una respiración profunda y se puso una mano abierta en el pecho. Tres semanas. Dentro de tres semanas, sus cuadros serían expuestos en una galería de Londres. Todavía sin poder creerlo, se levantó y fue hasta la ventana, aunque no vio nada más allá del cristal. Estaba absolutamente distraída. Entonces se le ocurrió que debería contestar la carta y comunicar a Magnus que asistiría. Sí, eso era lo correcto. Volvió a sentarse ante el escritorio, abrió el primer cajón y sacó el papel de cartas con su membrete personal. Mojó la pluma en el tintero y escribió. Me ha alegrado saber de su progreso en la galería y le agradezco la invitación a la inauguración. Estaré encantada de asistir. Sinceramente, Annabelle Lawson. Dejó la pluma, sopló la tinta y leyó lo escrito. Encantada de asistir. Enderezó la espalda. Encantada. Me ha alegrado saber de su progreso. Cerró los ojos y pestañó varias veces, como si eso le fuera a traer la realidad a su cerebro. Era una carta a Magnus. En su entusiasmo había olvidado ese duro hecho. Frunció el ceño confundida. Volvió a leer la respuesta y recordó la entrevista con él en la galería. Se había mostrado hostil con él, reservada como mínimo. Tal vez debería reescribir la nota tratando de darle un tono similar. Estuvo un largo rato reflexionando y al final negó con la cabeza, diciéndose que, ¿por qué le daba tanta importancia a esa carta? Era simplemente una respuesta a una invitación. Si de verdad fuera indiferente, no la analizaría tanto. Y eso fue lo que decidió el asunto. No más dudas ni incertidumbres. Enviaría esa carta tal como estaba. Tres días después, Magnus fue a sentarse ante el escritorio de su oficina de la galería a leer la respuesta de Annabelle. Vendría. No, mejor aún. Estaría encantada de venir. Se echó hacia atrás en el sillón hasta que las patas en la tela se separaron del suelo y levantó los brazos estirándolos por encima de la cabeza. Después de su encuentro con Whitby, había estado casi seguro de que bien podía esperar hasta secarse. Se imaginaba haciendo el tema de muchas acaloradas conversaciones en la casa, principalmente acerca de sus fechorías, defectos y groserías en general. Incluso llegó a suponer que Annabelle cambiaría su decisión de permitirle exponer sus cuadros. Todos los días, cada vez que sonaba un golpe de la puerta, se imaginaba que sería un lacayo que venía a pedirle que se los devolveran. Pero no había venido ningún lacayo. Solo le había llegado esa carta, esa carta muy satisfactoria. Se echó hacia adelante y las patas golpearon con fuerza el suelo de roble. Aún le quedaban por hacer muchas cosas. Entre otras, mandar imprimir los letreritos para los cuadros que iba a exponer. Y dado que se ponían a la venta, necesitaba saber qué esperaba Annabelle en cuanto a precios. Claro que podría haberle preguntado eso en la carta anterior, pero lo alegraba no haberlo hecho porque eso le daba otro pretexto para escribirle. Estimada señorita Lawson, estoy en la tarea de colocar los rótulos en las paredes junto a cada cuadro. Por lo tanto, debemos acordar un precio por cada uno. Mi recomendación es que pida 200 libras por cada uno de los tres cuadros que me trajo cuando vino a la galería y 300 por el pescador. Encuentra aceptables estos precios. Mi comisión es de un 10%. M Wallis. Annabelle terminó de leer la carta y la dejó caer sobre el escritorio. ¿300 libras? No podía proponerle eso en serio. Ella no tenía nombre. Jamás había vendido ni uno solo de sus cuadros. En toda su vida. De ninguna manera podía pedir tanto. Cogió la plomo. Si bien me halaga su confianza en mi trabajo, pienso si no sería más apropiado. Un precio más modesto. Tal vez 25 por cada uno de los tres y treinta por el pescador. A Lawson. Magnus sonrió al leer la nota. Ay, encantadora Annabelle. Era modesta y estaba claro que no era en absoluto consciente de su talento artístico. ¿Cómo era posible que no lo supiera? Y no es que él se quejara. Lo alegraba muchísimo ser él quien la hiciera verlo. Sí, un ladrillo cada vez, puesto con sumo cuidado. Estimada señorita Lawson, he recibido su respuesta respecto a los precios de sus cuadros, pero debo rogarle que se fíe de mí y a este respecto. He visto pasar muchísimos cuadros por mis galerías en Nueva York y le aseguro que estas cantidades no son en absoluto excesivas para obras tan exquisitas como la suya. Si acaso me gustaría pedir más. Me siento honrado por ser el que los expone por primera vez, ya que considero que tiene un talento excepcional. El señor del Times quedó muy impresionado por sus cuadros y le eligió de entre los demás. Y eso no me sorprendió lo más mínimo. Así que le pido por favor, me permite imprimir esos precios. Cualquier precio inferior sería impensable. M. Wallis. Annabelle estaba sentada en la cama cuando leyó la carta y tan pronto como terminó de hacerlo, pegó un salto y se tiró de espaldas, hundiéndose en el mullido colchón de plumas. Mirando al cielo raso, pensó si no debía pellizcarse. ¿De verdad eran tan buenos sus cuadros? No tenía ni idea. Se sentía totalmente incapaz de juzgar sus pinturas. Lo único que sentía cuando miraba sus cuadros era frustración por las cosas que deseaba cambiar. Nunca había quedado totalmente satisfecha con ninguno de ellos y no los consideraba en absoluto especiales, ni siquiera después de haberlos terminado y dejar pasar mucho tiempo. A excepción tal vez de el pescador. En ese no había deseado cambiar nada, lo cual fue una experiencia nueva para ella. De todos modos, trescientas libras podía permitir que Magnus pidiera tanto. Cierto que él tenía un interés. No le convendría pedir un precio insignificante porque tenía que ganar su comisión. Pero tampoco quería pedir un precio exorbitante porque si el cuadro no se vendía, él no ganaría ni un céntimo. Pero claro, si era tan rico como parecía, no le importaría mucho sus comisiones. Había llamado obras de amor a sus galerías. No, sí, así las temo. Y tenía muchísima experiencia. Entonces le vino la idea. No estaría jugando con ella. Alagarla como medio para un fin. Como parte de un plan astuto para seducirla con una finalidad oculta. Para agraviar a Whitby otra vez. Viejos temores e incertidumbres salieron burbujeando a la superficie. Porque sí que se sentía halagada por todo eso. Se sorprendió mordiéndose una uña. Aunque claro, si él ponía esos precios tan elevados solo para halagarla, lo descubriría en la inauguración, ¿verdad? No tardaría en saber si la gente consideraba exorbitantes los precios. Finalmente se sentó. Habiendo decidido correr el riesgo y dejar que Magnus pidiera lo que quisiera. Por difícil que fuera, se fiaría de él por lo menos en eso. Y aprovecharía la inauguración de la galería para ponerlo a prueba. Para ver si le había estado engañando. Fue a sentarse en su escritorio y le escribió una breve nota aceptando los precios sugeridos. Después se vistió para ir al pueblo y visitar a Madame Du Bois. Que la necesitaba para hacerle una última prueba del vestido que le había diseñado. No veía las horas de verlo terminado.